Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren exageradamente bien. Para los que me están viendo por primera vez, mi nombre es Daniel. Y en este video, señores, un día después exactamente del Black Friday, vamos a ver cómo están las tiendas, los almacenes, algunos centros comerciales, cómo está todo en cuanto a la vida comercial un día después aquí en Colombia. El primer lugar que venimos a visitar fue el centro comercial Portal del Prado. Este es un centro comercial que está como que en una zona céntrica de la ciudad. Y quiero ver cómo están algunas tiendas, a ver qué tanta gente se ve con bolsas. De pronto si consigo a alguien para preguntarle qué tantas promociones hay realmente. He oído muchos comentarios de que sí, hubo buenos descuentos, de que no. En fin, vamos a ver cuál es la opinión de las personas, a ver qué tantos descuentos hay. Aquí hay una tienda, que esta es una tienda de ropa para hombres. Y claramente aquí está el tema de la promoción del Black Friday. Tiene Black Days y hay camisetas básicas desde $4,000 pesos básicamente. Me parece que es súper interesante y bueno, vamos a ver si aún manejan la promoción, a ver qué tanto se ha movido esto y ver qué precios podemos encontrarnos que estén con relación al tema del Black Friday. Tú puedes comprar uno y te llevas algo gratis. Pero para que me puedas comprar algo gratis, tú no me servís. ¿Compro uno y me llevo dos? Dos franeras, de las que yo quiero. ¿Qué valen las franeras? $36. Bueno, está bien, igual. Están en $36. ¿Y ya puedo comprar estas en $4,000? No, tienes que comprarme dos. Si me compras dos, te llevas dos gratis. Ok, y puedo comprar ya estas en $4,000. Oh, está cool. Bueno, y se ven bastante, bastantes personas. O sea, generalmente este centro comercial es concurrido, pero ahorita sí noto que hay como que mayor afluencia de gente. Me imagino que es, bueno, buscando el tema de las promociones, de lo que vienen siendo por estos días del Black Friday. Que en muchos lugares extienden entonces esta promoción, no solamente viernes, sino hacerlo viernes, sábado y domingo continuo en promociones. Y hasta ahora va bien, vamos a ver. Fíjense, en este lugar que es una tienda de zapatos, o sea, ni siquiera es Black Friday, sino Black Week, o sea, semana negra completa, todo a $79,900. Esta promoción. Aquí hay otra tienda de jeans y de ropa, creo que es para hombres únicamente, porque bueno, los maniquíes que están aquí son hombres. Y esto tiene en Black Weekend, o sea, estamos hablando de que viene siendo desde el día de noviembre hasta el 30, lo que les estaba comentando hace poquito. Esa camisa manga larga que están viendo allí, generalmente su precio original es de $79,900. Vamos a ponerle $80,000 pesos. Y justo ahora por el tema del Black Weekend, la camisa queda solamente en $71,000 pesos. Está súper bien. Aquí hay dos pares, básicamente, de sandalias planas por $25,000 pesos. Me parece que está chévere. No sé por lo menos cómo será la gama de precios generalmente cuando no están en promoción, pero de igual forma el concepto de que vienen siendo dos por uno está súper genial. Aunque como yo les he dicho, la ropa femenina y el calzado y todo generalmente es más económico que el de hombres. Este muchachito quiere salir, quiere salir, vea, roba cámara. Bueno, generalmente, como les vengo diciendo, es más económico la ropa femenina y el calzado que en hombres. Por supuesto, hay excepciones dependiendo de la marca, dependiendo del modelo, en fin, todo. Pero en líneas generales, por lo que yo he visto, siempre como que hay más opciones económicas para damas que para caballeros. Y miren todo lo que estoy viendo aquí con relación a los precios de las cámaras. Creo que definitivamente el Black Weekend sí que llegó aquí a esta tienda de cámaras y tecnología. Por lo menos esta cámara, que es la T7i, anteriormente estaba en $3,200,000 y ahora está en $2,900,000. Y miren esta belleza que está en promoción. Nada más y nada menos que este drone. Marca Telo, realmente no sé, no sé qué tal sea esta marca. De $430,000 a $370,000. Y en cuanto a las consolas, aquí por lo menos este PlayStation 4 de $1,800,000 está a $1,500,000. Miren la mega fila que hay para el cajero. O sea, está literalmente todo, 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 súper congestionado. Debo reconocer que me ha asombrado el movimiento que estoy viendo. Yo pensaba que era como que mucho más leve. Porque me habían dicho muchas personas de que realmente no habían muchos descuentos. De que aquí como que no había pasado nada. Hasta había escuchado que como que era todo un engaño, que era mentira, no sé qué. Pero realmente estoy viendo mucho movimiento. Y eso que es que apenas es el primer centro comercial que visitamos. Ya ahorita voy a ir a otro centro comercial a ver cómo está la tendencia en cuanto a las tiendas allá. Y otra cosa que he notado realmente es que, wow, tengo bastante tiempo esperando a que llegue el taxi. Y me dice que no, o sea, no me agarran porque hay muchos pedidos para ir al otro centro comercial. Así que, bueno, tenemos que esperar un buen rato. Hay demasiados pedidos, puede aumentar la tarifa actual si desea salir más rápido. Nada, no me quieren llevar. Entonces, si están viendo el video hasta este punto, les pido por favor que le den like para saber que, bueno, que les está gustando este tipo de contenido. Y les dejo también mis redes sociales para que me puedan seguir. Vamos a entrar. Ok, bueno, me llama la atención que justo, justo en toda la entrada, aquí veo que apenas ingreso aquí. Ya tienen el letrero de lo que viene siendo el Black Weekend. Y como pueden ver, venden acá carteras, zapatos. Vamos a ver qué tantas tiendas encontramos. Esta que está justo al lado también, que venden ropa por lo que veo para hombre únicamente. También tienen un 20% de descuento en toda la tienda. Ok, miren, aquí entonces también están con la promoción y tienen dos por uno en todo lo que vienen siendo zapatos para dama. Wow, por lo menos aquí desde lejito se puede ver algunos de los precios que tienen. Ok, importante explicar algo aquí. Esta promoción es con alguna mercancía seleccionada, no son con todos los productos. Por lo menos me acerqué y el calzado que están viendo ahí está en 120 mil pesos. Sí, lo que tiene es un descuento del 20% si uno lleva otro calzado como tal. También por lo menos la otra promoción que vimos al principio que era de ropa masculina. La promoción que tenían las camisetas a 4 mil pesos es, si compras dos camisas normales de las que están allí, o sea que valen 36 mil pesos. Sí, sí te dejan entonces la otra en 4 mil, pero primero tienes que comprar las dos primeras camisetas. Es decir, estas promociones no estoy diciendo de que son fraudulentas, pero sí tienen como que unos pequeños, digamos letras pequeñas. Y si hay que acercarse a preguntar bien cómo es la promoción y no dejarse guiar solamente por esto, porque puede ser de que uno se lleve un piango luego de haber entrado a la tienda. Ok, hasta ahora hemos visto que esto del Black Friday abarca todo lo que tiene que ver con ropa, incluso accesorios. También por la parte tecnológica vimos que también habían cámaras, celulares a muy, muy buen precio. Y quiero saber si esto también abarca el tema de la comida, a ver si algunos restaurantes se sumaron a esta tendencia del Black Friday o algo por ejemplo del Black Weekend. Vamos a ver qué encontramos. Bueno, me encuentro en este momento justo en el área de la Feria de la Comida. Aquí hay varias, varias opciones. Entre algunos de ellos les menciono el Corral. Aquí venden unas hamburguesas que son demasiado buenas. Fiorella, que es pizzería. Está ya KFC, que bueno, ni siquiera hace falta presentarlo porque yo creo que ya todos saben qué es KFC. Y a ver qué opciones hay. Y si hay descuentos, a ver, porque ya este recorrido particularmente a mí me dio hambre. No tenía idea de que iba a incluir esto dentro del video, pero bueno, así se dio. Y vamos a ver qué conseguimos por aquí en cuanto a promociones del Black Friday o del Black Weekend. Ajá, y sí, aquí hay un lugar que tienen aquí promociones con respecto a lo que viene siendo el Black Friday. El lugar es este que está aquí, Buffalo Grill. Realmente nunca he comido aquí. Vamos a ver con qué cosas nos sorprenden. Este es el menú y aquí están los precios. Le voy a colocar la referencia en dólares para que tengan una idea de en cuánto está. Y para aplicarle la promoción del Black Friday, lo que hay que hacer es restarle el 30% a estos precios. Ahí hay una opción, pero bueno, vamos a ver si encontramos de pronto otra. Porque, ¿qué pasa? Esos platos que vemos allí son para una persona y yo, bueno, estoy con un muchachito por ahí que, aunque es así de pequeñito, come como ustedes no tienen una idea. Entonces, bueno, a ver si encontramos algo mejor para nosotros dos. Uh, wow, vamos a preguntar aquí. Hola, ¿tienen alguna promoción de Black Friday? No, nada. Ok, gracias. Gracias. Ok, bueno, ya estamos aquí en la parte de lo que viene siendo el área de comida. En este centro comercial, aquí hay un pocotón de, bueno, de cadenas, de transnacionales, de todo. A ver qué encontramos. Nada, ni una chiquitita ni una por allí. ¿Por qué? Las que son de locura siempre. Qué genial. Bueno, y también hay promociones aquí en Lego. Miren, están las cosas al 30%. Este juego armable de este megacarro que se ve súper genial de básicamente 900 mil quedó en 630 mil pesos. Y esto está, uff, se ve en jugueticos súper, súper cool. Guau, y aquí, o sea, en esta tienda que se llama Times Square, está en el 50% de descuento. O sea, hay relojes hasta en el 50% de descuento por el Black Friday, pero está cerrado. ¿Por qué? Aquí están dos de mis tiendas preferidas que yo, la verdad, son de las cosas que más aprecio de estar aquí en Colombia, que hay Zara y también más allá, ladito justo, está Bershka. Vamos a ver si tienen aquí buenas promociones. Generalmente aquí yo les digo que compro ropa y bueno, me ha salido muy buena y en comparación con otros lugares no es tan costoso. Así que vamos a ver hoy qué encontramos aquí dentro. Aquí estamos primero, aquí en Zara. A ver, aquí una camisa así está en 140 mil pesos. Y esto, bueno, para el frío de Barranquilla realmente no es muy necesario. Vamos a ver qué otras cosas vemos en los precios. Estos son suéteres también. Esto sí es una franela normal. Están en 89.900. Bueno, pregunté ahí y me dijeron que ya hoy no tienen nada, pero supuestamente que ayer sí hubo buenos descuentos y buenas ofertas, pero Zara por hoy no se sumó a el Black Weekend. A ver si Bershka entonces sí extendió la promoción. Vamos a ver. Bueno, me parece que sí, porque esto se ve full, full, full de gente. De pronto sí tengan todavía promociones, todavía no estoy muy seguro. Voy a preguntar a ver qué me dicen por allí, pero yo creo que sí. Como les dije, generalmente aquí hay buenos precios, pero por qué no, una promoción más está súper bien. Bueno, aquí también me dijeron que básicamente lo del Black Friday fue ayer, que ya hoy no hay promociones de nada. De hecho, se puede ver que la tienda como está, si hubiese habido como una guerra aquí. Pero hoy no hay promociones ya así en súper descuento. Entonces, bueno, nada, no importa. Quería hacer, bueno, mostrarles también otro centro comercial, pero realmente hoy el tráfico aquí está muy difícil. Y también, bueno, la hora que ya es un poco tarde, ya aquí algunas tiendas ya comienzan a cerrar. No me daría chance de llegar hasta el otro centro comercial y por eso, bueno, vamos a ir ya cerrando el video acá en este centro comercial. Me gustó mucho el recorrido. Yo creo que sí alcanzamos a ver más o menos algunas cosas en cuanto a las promociones. Todavía hay muchas tiendas que sostienen esto. Sé que el Black Friday es algo, una tradición norteamericana y no hay por qué básicamente como que extenderlo. No estoy criticando, no estoy diciendo que las tiendas que no lo hicieron están mal y nada por el estilo. Simplemente quería compartir con ustedes cómo se había vivido básicamente en los días después de esta mega promoción que se hace en varios países porque ya no es solamente Estados Unidos. Y bueno, creo que alcanzamos a ver buenas promociones porque incluso hasta algunos restaurantes, sí, de la línea americana se sumaron, pero también habían otros que también se sumaron a las promociones, cosa que me parece súper, súper genial. He hecho algunos videos ya similares a esto con el tema de lo que vienen siendo las promociones, en fin. Les voy a dejar por aquí algunos videos sugeridos, una lista para que vean allí algunos videos cool para que se entretengan. Gracias de verdad a las personas que llegaron hasta este punto. ¡Ey! Valen oro, mucho, de verdad. Las personas que quieran, bueno, seguirme un poquito más en las redes sociales, les dejo por aquí para que me puedan seguir. Y también las personas que quieren realizar sus aportes para el crecimiento del canal, les dejo por aquí el link de la cuenta Paypal para que estén al tanto. A modo informativo les quiero comentar que también estoy haciendo asesorías personalizadas para YouTube. Las personas que estén interesadas en adquirir asesorías personalizadas me pueden escribir allí al DM y, bueno, rápido, rápido, rápido van a estar recibiendo respuesta. Si no, también les dejo por supuesto el correo electrónico para que se puedan contactar. Y nada, gente, voy a dejar el video hasta este punto. Muy, muy agradecido. Gracias en serio por llegar hasta aquí. Y como siempre les digo, gente, coméntenlo, compártanlo y suscríbanse. ¡Adiós! ¡Adiós!